Y tenemos en línea y queríamos especialmente saludarlo en el primer día hábil de este año y que también pueda a través de nosotros enviar un saludo a todos los argentinos al presidente de la nación, Alberto Fernández. Buen día, presidente. ¿Cómo está? Bien, una alegría saludarlo y queríamos transmitirle un fuerte abrazo desde aquí. Ya nos veremos personalmente en los próximos días. Y bueno, transmitirle todo lo mejor que uno desea para la Argentina y para usted para este 2020, cuando tantas expectativas y esperanza ha despertado el gobierno. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, sí, esperamos que sí. La verdad es que estamos conformes con estos primeros 20 días porque de algún modo los objetivos que nos habíamos fijado se están cumpliendo. Todo está saliendo de acuerdo a lo que planificamos y la idea que le dimos a los argentinos durante la campaña, la vamos cumpliendo, y esta idea de que esta vez el ajuste no lo pagan los supremos débiles. Y bueno, contentos. Y la verdad que son 20 días, pero parece ya una eternidad por el ritmo que le ha dado al gobierno. Al 31 estuvieron ahí, leías como hasta las 6 de la tarde, tratando de cerrar con los supermercados este acuerdo de precios, ¿no? Que se puso en vigencia a partir de ayer mismo. Que era muy importante hacerlo porque... Porque la verdad es que el gobierno anterior hizo muchas cosas, fundamentalmente durante la campaña, que no miró las consecuencias del día después, ¿no? O sea, dijo, bueno, no aumentemos tarifas hasta después de las elecciones. Que saquemos el IVA hasta después de las elecciones. Hice un montón de cosas de ese tipo. Y el día después de las elecciones, claro, llegamos nosotros y teníamos que hacernos cargo de todo ese problema. Pero al mismo tiempo teníamos que hacernos cargo de ese problema cumpliendo la lógica que nos hemos impuesto. Es decir, preservando a los sectores más débiles. Entonces, cuando llegó el momento dijimos, no, las tarifas no aumentan. Dijimos, no, las naftas no aumentan. Ahora, el 21% del IVA que debía aplicarse sobre alimentos que graciosamente lo sacaron, eso se convirtió y se convertía en un problema. Porque eso trasladado a precios, hubiera sido un 21% de aumento sobre productos básicos de la canasta que iban a pagar los argentinos. Entonces, nos empeñamos en hablar con los que producen alimentos y los que lo venden, los supermercadistas, y decirles que eso no podía pasar. Porque además, nosotros tenemos detectado un aumento de precios no justificado económicamente en los últimos meses. Y lo que le pedíamos sería, o sea, basaron a ustedes ese 29% porque ustedes se metieron en los precios y también son. Claro. Y gracias a Dios se pusieron en acuerdo entre todos y logramos esto, que es que, por ejemplo, la leche tenga cero aumento de precios. Para nosotros eso es muy importante porque la leche en la nutrición infantil es central y la venta de leche cayó desde el 2015 hasta ahora un 30%, con lo cual garantizamos que la leche no suba para nosotros era importantísimo. Y después sobre los demás alimentos, un aumento promedio entre el 7% y el 10%, con lo cual absorbieron gran parte de las... de este día lo absorbieron las empresas y los supermercados. Ahora, esta es una política que se concretó el juez y se dio una política que hay que seguirla. Sí. Porque en Argentina se construye inflación por expectativas de un modo peligrosísimo. Ahora, y además cuando se aplicó esta medida en el gobierno anterior, no bajaron los precios, aumentaron 12,2%, estamos viendo recién aquí con David los precios de los alimentos. No bajaron. Claro, por eso yo hablo de esta inflación autoconstruida, porque el gobierno anterior decía que si ganábamos nosotros era el caos, y entonces muchos por las dudas empezaron a aumentar los precios. Y la verdad son aumentos, que lo deben haber visto ustedes también, tienen muy poco... muy poca razón de ver. Explíquenme ustedes por qué la economía está en taxa, el consumo se cae y los precios aumentan. Me van a decir, ah, bueno, porque aumentó el dólar, pero en los alimentos, el insumo del dólar, insumos en dólares prácticamente no existen. Y si existen, sí, tienen una mínima proporción, porque aumentan de este modo. Aumentan de este modo por la historia argentina, porque los empresarios tienen la tendencia a construir precios, a construir inflación solamente por expectativas. En economía lo llaman la inflación autoconstruida, otros lo llaman la inflación psicológica, porque temen que pase y dicen, no, antes que me pase, aumento yo antes, y así estamos. Bueno, acá es importante también lo que ustedes han anunciado, presidente, el control del Estado, que se diezmó en el gobierno anterior, el control que ustedes van a hacer, y precios cuidados, que creo que lo están por largar en estos próximos días, ¿no? Precios cuidados empieza hoy. Ah, hoy se empieza. Claro, claro, y obviamente nosotros vamos a cuidar a fondo que eso no se rompa, porque parte del éxito de lo que nosotros queremos es que la economía, esto que Martín Guzmán llama a la que se tranquilice la economía. Claro. Es salir de esta zozobra que vivimos todos, de cuándo va a subir el precio, a dónde se van a ir los tomates, a dónde se va a ir la carne, es imposible vivir así. Es imposible. Y además es imposible cuando no hay causas que lo justifiquen. Porque, vuelvo a repetir, la más elemental lección de economía dice que si la demanda cae, los precios tienden a bajar. En la Argentina la demanda cae, y crepitosamente los precios suben. Sí, claro, claro. Hay algo que está mal, que está funcionando mal. Encaremoslo seriamente. Esto no es un perjuicio de nadie, porque en verdad lo que más quiero es que los supermercados, los minimarcados, los supermercados chinos, el almacén, yo lo que más quiero es que vendan mucho, que ganen mucho, pero necesitamos que haya gente que pueda comprar alimentos. Totalmente. Ahora, este concepto que usted dice, presidente, me parece fundamental. Y lo que dice el ministro también. Que la economía se tranquilice. Porque era una zozobra, lo que hizo el gobierno anterior, sobre todo metido en la campaña, se olvidaron de gobernar, ataron todo con alambre. Yo sé que a usted no le gusta ir para atrás, pero le pregunto hoy, ya con 20 días en el poder, lo que encontró. Era lo que imaginaba, porque muchas veces hablamos con usted, usted tenía la verdad un panorama en la cabeza bastante armado de la Argentina que venía. Pero digo, ¿se encontró con algo peor? ¿Lo sorprendieron algunas áreas del gobierno? Lo que me encontré es un poco lo que esperaba, ¿no? Un gran desorden en el Estado, una gran ausencia de Estado, políticas del gobierno absolutamente erróneas, pero lo que sí me encontré que no lo esperaba, era con un montón de deuda acumulada que no aparecía en los papeles. Es decir, claro, deuda que existía, que el Estado tomó con, pero no deuda pública, sino deuda con proveedores, que el Estado tomó y no pagó. Bueno, solamente en medios, hay más de, si yo me equivoco, más de 1.500 millones de pesos impagos. Y así pasa en todas las órdenes. En todas las órdenes, proveedores que siguieron dándole productos al Estado, y el Estado no pagó. Con lo cual, esa es una deuda que no estaba computada, porque aparecía como, todavía como deuda regular, pero la verdad no tiene que regular nada. De eso nos encontramos con muchas cosas de ese tipo. Y después, que es el desorden, como digo yo, ¿no? Muchos hablan del Estado, del Estado, si alguien diezmó el Estado y casi lo hace desaparecer, se llama Macri. Sí, sí, sí. Casi lo hace, porque dejó de funcionar en cuestiones elementales. Elementales, elementales. Y se centró en un Estado, se convirtió en un Estado que solo estaba allí para perseguir adversarios. Sí, sí, sí. Y en todos los órdenes. En todos los órdenes. ¿Eh? En todos los órdenes. La persecución contra... Y en varios... Tirando hacia el... Contra todo el que se oponía, en sentido amplio. Todo el que se oponía. Si se oponía un periodista, era contra el periodista, si era un medio, era otro medio, si era un empresario, era otro medio, si era un político, otro político. La verdad, eso sí me lo vi en mi vida. Y bueno, les salgo con lo que voy a terminar. Espero que de acá para siempre. Presidente, buenos días. David Cufri lo saluda. Hola, David. ¿Cómo estás? Feliz año. Igualmente, David. Le pregunto del pacto social, digamos, porque estábamos hablando del tema de inflación y cómo tranquilizar la economía. Supongo que será una de las estrategias principales, este acuerdo con empresarios, sindicatos. ¿Qué novedades puede haber en las próximas días, las próximas semanas? Yo creo que el otro día hicimos algo muy importante que mediáticamente pasó desapercibido. Que fue una reunión donde estuvieron... No por nosotros, que lo remarcamos mucho porque me pareció algo inédito en la Argentina. Pero además, ¿saben qué fue lo inédito? Que nadie... Ustedes sí, tal vez, seguramente, pero no los grandes medios, los medios concentrados, o bueno, llámenlo como que... Sí, sí. Yo sabía de quiénes hablamos. Bueno, esos medios, lo que nos dijeron es que es la primera vez donde empresarios, trabajadores y Estados se unen para decirle a los acreedores nosotros creemos que la fórmula para pagar no pasa por seguir ajustando la economía argentina y primero la Argentina debe crecer para después afrontar sus obligaciones. Esto lo hicimos todos. Ese fue un mensaje muy contundente para el Fondo y para los acreedores. Ellos sí tomaron nota del acuerdo porque fue un acuerdo yo diría casi fundacional en una lógica de cómo encarar nuestras obligaciones externas. Y me parece que en ese lugar sirvió de mucho, pero de mucho. Y eso pasó casi desapercibido. Una pena que los únicos ausentes fueran la mesa de enlace. Que se auto excluyeron en forma egoísta esto corre por mi cuenta en forma muy egoísta de esta convocatoria que tuvo una respuesta unánime a su pedido. Dijeron tener necesitar más tiempo para analizarlo institucionalmente. Usaron una frase parecida a esa. Yo confío que lo analicen y que se sumen. Eso es lo que confío porque no quiero que se den excluidos y porque ellos también tienen que ver con la suerte de la Argentina a partir de la deuda que la Argentina tiene. Así que yo confío que ellos luego lo hagan. Siempre tienen las puertas abiertas y el diálogo con ellos está absolutamente abierto. Y claro. Ahora, ¿lo sorprendió a ustedes esto? ¿Usted cree que es una cuestión ideológica lo de la mesa de enlace? Porque el otro día repasábamos. Hay que ir a los archivos, nos tomamos ese trabajo con la producción de Minuto 1. Cuando Macri reimplantó las retenciones en el 2018 hasta Alfredo de Ángel y en el Senado está el testimonio salió a bancar y a defender el presidente de la sociedad rural. Ahora, usted lo que hace es reactualizarla y vienen ya títulos sobre todo fogoneados por Clarín y La Nación a querer hacer un paro salieron el otro día al costado de la ruta. ¿Lo ve como una cuestión más ideológica? En algunos casos supongo que sí. En otros casos no. Por ejemplo, justo es decir que con Inagro y Federación Agraria mandaron notas adhiriendo al encuentro y son parte de la misa de la Nafi también. Justo es decir eso. Entonces, yo lo que creo es que ahí hay como una suerte de prevención de parte de los sectores que a partir de la experiencia de la 125 sienten que hay un gobierno que quiere agredirlos y la verdad lo único que quiere es un gobierno como digo yo un gobierno que quiere sumarlos. El campo es muy importante para el crecimiento argentino. Eso lo creo firmemente. Lo que también creo es que como estos los que exportan tienen mayores posibilidades de ayudarnos a salir del brete. Yo estos días escuché una enorme discusión sobre si habíamos hecho un ajuste o no habíamos hecho un ajuste y por qué usábamos la palabra solidaridad en vez de hablar de ajuste. Es el gran tema terminó el 2019 con ese debate del ajuste sí o no cuando no se habló de ajuste en estos últimos cuatro años. Exactamente. Entonces, yo lo que decía es, miren, si el ajuste es tratar de poner orden en las cuentas públicas es un ajuste. Pero lo que hay que discutir es quién paga el ajuste. Esto es lo que hay que discutir. Porque históricamente el ajuste lo pagaron los que menos tienen. Lo pagaban los que trabajaban mientras la minería, el petróleo, el campo no pagaban retenciones. Por ejemplo. Sí, sí. Mientras los que tenían bienes personales en el exterior pagaban cero por esos bienes. Entonces, lo que nosotros hicimos, ¿qué fue? Decir, bueno, hay que poner en orden en las cuentas pongamos en orden en las cuentas. ¿Quiénes están en mejor situación para pagar? Los que exportan. ¿Eso es el campo suelo? No. Es el campo, es el petróleo y la minería. Le dijimos, ¿quiénes son los que nosotros necesitamos que mejoren en el proceso de exportaciones? y la pequeña y la pequeña y mediana empresa argentina. Bueno, para ellas vamos a darles una moratoria, vamos a hacer que durante seis meses no paguen impuestos y después empiecen a pagar la moratoria para que se recompongan, para que tomen fuerza, para que tomen brío, para que puedan producir. Ahora, ¿pero para quién van a producir si no pueden consumir? Porque los sectores más débiles no pueden consumir. Bueno, el plan alimentar son 100.000 millones de pesos volcados al consumo. Entiéndanse, para que todos tomen munición. Sí, sí. En el día me llama el gobernador Bordet y me cuenta que Concordia era una fiesta. Sí, sí. Estuvimos el jueves, no sé si usted tuvo la oportunidad, pero estuvo Juana Morini hizo un informe donde las madres ya no solamente decían que tenían ya para comer, sino como los comerciantes dicen cómo se activó el comercio. Claro, y los comerciantes porque uno dice bueno, pero eso es solamente para comprar alimentos. Pero el alimento lo compran en un almacén, en un pequeño mercado y el que recibe la plata ya es alguien de la clase media que empieza a consumir una clase media. ¿La economía va a crecer este año, Alberto? Nosotros ya tenemos por estadística un arrastre de caída importante. Lo que nosotros queremos es que ojalá, nosotros estamos trabajando para que la economía pare de caer y vuelva a entrar en funcionamiento otra vez. Y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y tenemos que inducir a la gente a que consuma también. Después, los otros enojados son los que pagan más bienes personales. Pero pagan más bienes personales precisamente los que tienen bienes y pagan el doble los que tienen bienes en el exterior porque esa es una expresión de riqueza que evidentemente les permite pagar más. Simplemente por eso. no es lo mismo vivir en un departamento en Caballito que tener un departamento en Miami. Que tiene un departamento en Miami que generalmente saca rentas de ese departamento pero que tiene costos fiscales porque tiene que pagar impuestos de los impuestos locales propios de los alcaldes en Estados Unidos o de los municipios que en Argentina y lo tendrían que todos ellos tienen una expresión de riqueza mayor que tiene que hacer un pequeño esfuerzo mayor. Simplemente. Simplemente. Por eso que insisto. Miren, nosotros yo soy un excesivo de las cuentas públicas. Eso lo debe decir no es tener otra cosa de mí. ¿Sigue con la costumbre de Néstor de pedir todos los días lo que entre y lo que sale? Todos los días pregunto cómo estamos si está mejorando qué está saliendo con eso en eso no esperen otra cosa de mí. Ahora tampoco esperen que yo le voy al igual que Néstor no esperen que esto lo paguen los sectores que están al borde de la pobreza. Bueno, hoy el cronista que yo creo que es uno de los diarios siempre lo he dicho más ecuánimes en Tapa pone Argentina 2020 proyectan que se recuperarán los superávites gemelos. Bueno, es que estoy trabajando para eso. Yo estoy trabajando para eso. Para mí eso es una primera tranquilidad. Es una primera tranquilidad. Si el Estado deja de estar lo que no tiene es una primera tranquilidad. Pero para hacer eso hay que hacer esto si no es imposible. Sí. Hoy hay una encuesta muy interesante que todos los meses venía publicando D'Alessio Airol en El Cronista donde la gran mayoría de las medidas tomadas por el gobierno y por usted cuentan con el aval de la población. La que menos aval tiene que yo creo que fue realmente por parte de los medios en algunos casos con mala leche es el tema de suspender los ajustes automáticos en jubilaciones. Pero eso es muy fácil de explicar. Miren. Eso es muy fácil de explicar. Cuando Macri hizo esa reforma la Argentina se puso de pie. Salieron todos a las calles. Sí. ¿Y por qué salieron a las calles? Porque esa reforma tuvo un objetivo que era dar de 100.000 millones de pesos a la provincia de Buenos Aires que estaba en una asignación tan espantosa como la que dijo finalmente María Eugenia Vidal. Esos 100.000 millones de pesos ¿quién los ponía? Los ponía los jubilados. ¿Y cómo había que hacer para que los jubilados pusieran ese dinero? Había que cambiar la fórmula que existía en ese momento que era una fórmula muy racional que decía los sueldos de los jubilados crecen en función de dos temas. ¿Cómo crecen los salarios? ¿Y cómo crecen los ingresos públicos? Es decir ¿Cómo crece la recaudación del Estado? Y eso era perfecto porque había un elemento objetivo que era a ver cómo crecen los salarios y un elemento si quieren subjetivo del Estado que es a ver qué recaudación Entonces se recaudaba más cobraban más se recaudaba menos cobraban menos y eso tenía una gran lógica que tendía además a evitar que el Estado no entre en déficit. Ahora llegó Macri para darle esos 100.000 millones de pesos a la provincia de conocer y le dijo no, cambiemos esto y hagamos que el tema se ajuste por salarios y por inflación total nosotros somos los campeones de la economía el mejor equipo de los 50 años últimos entonces vamos a poner la inflación y la inflación al año siguiente fue del 53% entonces ahora en una economía retraída en una economía que tiene la actividad industrial que lleva 19 meses consecutivos 20 meses consecutivos de caída donde el consumo lleva dos años consecutivos de caída en esa economía pretenden que el aumento de los jubilados sea del 47% en un Estado que como cae la economía también cae su recaudación hacer eso es la mayor irresponsabilidad entonces ¿qué dijimos nosotros? no, vamos a volver a revisar la fórmula y tienen mientras tanto ¿qué hacemos con los jubilados? ¿qué dijeron? van a congelar el suelo de los jubilados falso falso tengan ustedes presente que ayer me tomé el trabajo de hacer la cuenta en enero en diciembre y enero los jubilados de la mínima que cobran alrededor de 14.000 pesos reciben 5.000 pesos adicionales quiere decir que en diciembre y en enero van a haber tenido un aumento del 30% exacto de sus jubilaciones ahora después queda febrero y marzo y en marzo hay que volver a ajustar el suelo de los jubilados porque es mi mayor preocupación que ellos recuperen capacidad de consumo y para todos que esto es lo que no se aclaró que para todos va a ser en marzo y para todos y para todos pero los de la mínima para los de la mínima si uno suma lo que reciben en diciembre en enero en febrero y en marzo y le suma los 10.000 pesos que reciben en enero en diciembre y enero eso significa una recuperación real de la jubilación de cerca del 19% claro ¿qué estamos diciendo? con eso se está recuperando el 20% de pérdida real que tuvieron las jubilaciones durante los 4 años de Macri claro si si ahora uno puede plantearlo así que es como debe plantearse porque son datos objetivos o puede mentirle a la gente y decir han congelado las jubilaciones y eso solo intranquiliza la gente bueno eso es lo que han hecho lamentablemente yo vi el esfuerzo que el otro día el esfuerzo que usted hizo el otro día ante un periodista de decirle que no era congelamiento y explicarle lamentablemente bueno pero lamentablemente los que no hablaron de ajuste durante 4 años ahora descubrieron la economía por lo menos han descubierto algo y en marzo será el aumento de sumas fijas o será porcentual bueno vamos a ver cómo lo hacemos pero lo que sí está aquí de nuestra mayor preocupación es mejorar la situación de los que menos ganan y entre ellos los jubilados ya están en un lugar de privilegio yo no tengo ningún problema de decir que los jubilados van a ser los privilegiados en este tiempo como no tengo ningún problema en decir que los privilegiados van a ser los que menos ganan obvio porque mi mayor preocupación es sacar de la pobreza y sacar del estantamiento a esa gente cuando sale cuando sale el anuncio del aumento lo están trabajando ya de para privados en verdad nosotros queremos que las paritarias funcionen no queremos nosotros lo que estamos haciendo es tratando de garantizar un aumento mínimo con qué fin con el propósito de que de que los empresarios no vuelvan a abusarse de los que trabajan un aumento mínimo y también también pedirle a los a los que trabajan que tengamos en cuenta la situación tampoco hagamos pedidos desmedidos porque todo eso repercute finalmente sobre sobre el resultado de la de la economía entonces hay que ser cuidadosos todos tenemos que ser cuidadosos ese anuncio lo va a hacer estos días o todavía se van a tomar creo que el 3 de mañana bien Claudio Maroni está trabajando en eso y creo que está bastante avanzado bien sabemos que tiene una reunión ahora ya pactada y usted es muy puntual pero quiero preguntarle porque hay una llueven las preguntas sobre lo que ustedes han tomado la decisión también en algunos sectores ¿dónde está usted? ¿ya llegó la Casa de Gobierno? no, no estoy en Olivo le reclaman la foto de la ovejita junto a Dylan y el Proce no discrimine yo ni siquiera sé quién me regalé esa bella que le voy a agradecerla la verdad es que todo el mundo quiere conocer esa bella que vino con un nombre que es Argentina y es muy simpática no sé qué hacer con la oveja debo confesar también y bueno solamente solo quiero cuidarla y sí no quiero regalarse a nadie no, no la peor de la suerte es para la oveja entonces acá estoy con la oveja cuesta está bueno eso pídale consejo a Felipe con la chancha pelota bueno él le puede dar consejo claro no, pero digo ¿sabe qué nos preguntan? hay mucha desesperación mucha angustia presidente por los créditos UBA no, bueno en eso ya estaban trabajando por eso durante un mes volvimos a postergar el aumento miren a mí el problema de los créditos suba me hace acordar mucho a la salida de la convertibilidad que la gente quedó enganchada en deudas en dólares y de repente la devaluación fue del 400% para mí ese es el antecedente más claro de lo que tenemos en aquel momento el tema llegó a la corte la corte planteó un principio que fue el principio del esfuerzo compartido es decir ha pasado algo en la economía que en la que de orden previo adecuadamente como consecuencia de eso que ha pasado el acreedor se está beneficiando más allá de lo que esperaba entonces hay que hacer un esfuerzo entre los dos así de lo que nosotros estamos trabajando sobre esa lógica del esfuerzo compartido para que la suba vuelvan a tener un mecanismo de incremento sensato no lo que está pasando hoy en día y estamos trabajando mucho por eso como no tenemos todavía la solución final para el tema lo que hemos decidido es prerrogar un mes más el congelamiento que es otra de las cosas que hizo Macri y bueno congelamos todos después las elecciones mantener un mes más el congelamiento para ahí sí poder darle una respuesta definitiva pero lo que sí estén seguros que el sistema de UBA tal como estaba funcionando no va a volver a funcionar perfecto las últimas dos preguntas le pido dos minutitos más que me dispense Cristín Lagar la ex del fondo que habló que bueno sigue defendiendo el acuerdo con Macri pero dijo bueno hubo efectos colaterales de más pobreza e inflación como que se cayó del cielo yo creo que el fondo tiene mucha responsabilidad en lo que pasó tiene mucha responsabilidad y el fondo que ahora ya no tiene a Cristín Lagar sino que tiene otra directora ejecutiva puede ahora ordenar las cosas yo la verdad que ni siquiera pido una culpa lo que pido es que no me cuentan lo que pasó para que todo el mundo me entienda le pucaran plata a alguien que sabía que nunca iba a poder devolverla y para qué se lo pucitaron para que pueda ganar una adicción y pueda ocultar el verdadero problema que había entonces eso es en términos de manejo económico casi una desvergüenza casi una desvergüenza yo lo que pido es que el fondo entienda lo que ha pasado y que a partir de allí entienda que no puede pretender cobrar en los términos que están pactados porque esto también la gente debe saberlo es como si yo fuera y le dijera y usted pudiera Gustavo necesito que usted me preste un millón de dólares que se lo voy a devolver el mes que viene usted me mide pero este tipo es un abogado vive de su estudio si me pide un millón de dólares si se le va a tiene ¿cómo voy a hacer para devolverlo para devolvérmelo en un mes? bueno esto es lo que hizo Macri pidió 57 mil millones a devolver en el término de cuatro años en un país en recesión con una inflación galopante con la actividad industrial para atrás y y le tristaban con la plata claro la única explicación que cabe es bueno fueron cómplices de la gestión de Macri no pueden decir si no tengo nada que ver no pueden decir eso y por eso yo insisto en que en que ellos deben revisar lo que han hecho deben revisarlos no son consecuencias colaterales eran las consecuencias esperables haciendo lo que hicieron no se podía esperar otra cosa porque además no solamente permitieron que entre 57 mil millones de los 97 mil en valor de 45 mil pero dejaron entrar ese dinero en un tiempo en el que del sistema financiero argentino se fugaron 70 mil millones de dólares y ellos sabían que estaban financiando esa fuga algo que está expresamente prohibido por la carta orgánica de fondos yo la verdad que ni siquiera pido que hagan una culpa digo simplemente como diríamos en el barrio en la tribuna que se vayan silbando vasito por el foro sin decir nada y ahora nos dejen hacer lo que debemos hacer y cómo está la relación mejoró bien yo creo que poco a poco hay otra conducción en el fondo me parece que hay una mirada más realista de lo que pasa yo cuando hablo tan severamente del fondo quiero ser cuidadoso con lo presente porque en el presente tengo la impresión que hay otra mirada y no quiero cargar las pinzas a ellos pero bueno yo creo que vamos bien encaminados viene una misión ¿no al presidente ahora? así nos han dicho no tenemos precisión de la fecha pero así nos han dicho y la última consulta porque después tenemos ya acordado para los próximos días va a estar usted en minuto uno y vamos a hacer el programa completo las dos horas y vamos a tener tiempo de hablar de todos todos los temas y que usted se explase con tranquilidad pero los diarios hoy están preocupados por su cambio de opinión con el caso Nisman dice Clarín Alberto dice ahora que no hay pruebas para afirmar que fue asesinado dice la nación cambio de Fernández sobre el caso Nisman en referencia a la serie que toman una opinión suya del año 2016 o 2017 yo sobre ese tema he dicho todo en mi vida lo mismo y lo hemos hablado además por radio si, si, si más de una oportunidad nosotros nosotros yo lo conocía a Nisman yo vi a Nisman pocos días antes de su muerte me fui a me acuerdo que era enero y me fui a pasar unos días a Estados Unidos donde además tenía que haber una charla y me fui un día viernes el jueves hablé con él el día anterior hablé con él y el día sábado a la noche y con uno de la madrugada ocurrió lo que ocurrió lo que fue algo así la verdad es que yo así lo digo en ese documental porque lo he dicho siempre viendo lo que era su conducta que era un hombre exultante por lo que estaba haciendo me cuesta creer que alguien que estaba viviendo ese momento de euforia pueda terminar suicidándose pero no lo sé me permito dudar por eso que he visto pero también siempre he dicho lo mismo que ahí nadie lo rescata y es lo siguiente en el caso de Nisman uno debe aplicar las reglas de la novela policial inglesa en la novela policial inglesa la pregunta que uno debe hacerse es ¿quién se beneficia con el crimen? busca quién se beneficia con el crimen y te diré quién es el asesino y la única que se perjudicaba con el crimen era Cristina por eso yo también en el documental que no sé si cuando lo editaron lo pusieron lo sacaron porque no lo he visto dije que no tenía ninguna duda de la genuidad del gobierno de Cristina en el techo que no tenía ninguna duda al respecto ahora esto fue ocurrido en el año 2017 ¿qué pasó en el año 2017 en adelante? no apareció una sola prueba seria que diga que a Nisman lo mataron y que apareció una pericia absurda que contradice los más elementales principios de la criminología mundial hecha sobre un escenario montado no hace cuántos años después de la muerte de Nisman sino que ninguno de los que participaron de esa pericia haya estado en el lugar de derecho en el momento en que el hecho ocurrió yo nunca vi una cosa igual la verdad es que le quito toda seriedad un criminal bueno usted presidente no debe decir esto yo como ciudadano dice esto todo lo que claro no y además está muy bien ahí está muy bien lo que la decisión que tomó la ministra de seguridad porque también en esto hay que limpiar el honor de una fuerza de seguridad como gendarmería porque no hay que incriminarla y hay que ver bien del tema Santiago Maldonado y esta pericia donde parecía que hicieron la pericia y después la ministra le devolvió la gentileza encubriendo a algunos gendarmes que podrían haber tenido participación en el caso Maldonado eso hay que revisar esa pericia es un hecho ridículo pero además piensen más un minuto es como si yo reconstruyera el avión donde viajaba Garbel y hoy llegar a la conclusión de que fue un atentado eso es ridículo y nunca estuve en el escenario nunca vi el avión nunca vi nada lo que tengo son fotografías y una escenografía que monté donde es un baño de las dimensiones del Benisman yo no puedo entender esto bueno es tan difícil de entender en términos técnicos siempre recuerdo hace 30 años en el escenario de estudio de derecho penal nunca vi una cosa parecida lo que queda muy claro en la serie que realmente es impecable en la documentación es cómo se forzó la hipótesis del asesinato y quiénes la forzaron entonces a partir de ahí está todo mucho más claro lo que vino después claro yo por eso yo en verdad en ese momento dice soy un abogado yo no puedo decir hay un asesinato hay un homicidio cuando eso es cantera de juicio eso esto que este documental es de hace casi tres años y hace tres años no existían muchas de las cosas que después fueron apareciendo y además lo que nunca apareció es la prueba fíjense el documental rescato una charla mía con misman diciéndole pero vos tenés alguna prueba concreta de lo que estás diciendo porque mirá que lo que estás diciendo no tiene mucho sustento jurídico de eso los medios no hablan lo tocan así incidentalmente pero la verdad es que he dicho lo que dije siempre la verdad no hacía falta esperar un documental de Netflix vayan y busquen los archivos de ustedes y van a darse cuenta que dije lo que dije siempre inclusive cuando apareció el famoso planteo de lo que dije en Nelson Castro lo que dije Nelson Castro era que me parecía que Daniel Rafetas debía haber no debe haber cerrado la denuncia de Nisman por cuestiones teóricas sino por alguna por alguna revisión práctica porque Nisman decía lo que yo digo que decía Nisman no lo que digo yo ¿se entiende? si, si este yo la verdad es que me gustaría saber qué pasó con Nisman y si Nisman se suicidó quisiera saber por qué se suicidó y para saber por qué se suicidó hay llamados muchos más constantes muchos más permanentes horas previas a la muerte de Nisman que no son los míos exacto podrían investigar eso exacto sí que son los que hay que investigar presidente le agradezco mucho bueno nos vamos a ver en los próximos días así que vamos a charlar mucho más extenso de todos los temas de actualidad pero le agradezco mucho en el primer día hábil queríamos saludarlo y desearle mucha fuerza realmente para este 2020 que todos necesitamos recuperar la Argentina y salir para adelante gracias a todos ustedes Gustavo por el tiempo les dejo un abrazo un abrazo enorme gracias gracias el presidente de la nación el doctor Alberto Fernández pasó por mañana silvestre ya volvemos